hola amigos buenos días como están un saludo bienvenido a mi canal otro vídeo más caminando las calles de bui maryland en esa casa grande aquí entro ya al bosque de bui donde quizá ya lo he grabado en otros vídeos pero quiero grabarlo para que complete digamos mi travesía que atravieso todos los días bonito el bosque les dejo con el ruido de la mañana me caeré en poco este carro se va a parar aquí se ponen mucho ya ustedes saben hacer sus como está silencio muchos hacer sus gozos se respeta cada uno con su vida seguimos cabina es muy fresco Gracias por ver el video.